¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? Abre tú, puerta cerrada, en tu mano está la llave. El amor a ti te vela, partamos, nos apartamos de aquí. La, 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 la... Yo te mandí por la tu hermosura, como te la dio el mío. La hermosura tuya es pura, no pudezco solo yo. La, 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 la... La, 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 la... Abre tú, puerta cerrada, en tu balcón. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Muchas gracias. Y nos vemos en otra parada musical sefardí. Muchas gracias. 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 Gracias.